El terremoto del pasado 11 de marzo en Japón afectaría la producción tanto de autopartes como de vehículos en el país, advirtió Agustín Ríos Matense, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. El Ejecutivo dijo que si se tuviera un mes de efecto de producción, se dejarían de recibir entre 250 y 300 millones de dólares de autopartes, lo que impactaría a los fabricantes de autopartes y vehículos en México. Señaló que el año pasado se importaron de Japón alrededor de 2.500 millones de dólares de autopartes, lo que significa el 8.9% de las importaciones totales de México, que ascendieron a 28.000 millones de dólares en el 2010. Las importaciones que se hacen de Japón son de menos del 10% del total, pero no es el valor lo que importa sino el efecto que provoca, pues pararía la producción de autopartes y vehículos. A veces, por una pieza pequeña que no se tiene o que salió defectuosa, no se puede terminar de producir un vehículo o una autoparte y se para la operación. Sobre la posibilidad de que las autopartes se importen de otros países, el presidente de la INA señaló que no se pueden sustituir, pues tardarían entre año y medio y dos años producirlas. No es tan fácil, no son piezas intercambiables, responden a niveles de seguridad ecológicos de garantía, de recal es un proceso largo. Cabe mencionar que empresas como Nissan, Toyota y Honda, que tienen operaciones en México, suspendieron algunos días la producción de vehículos en Japón debido a los daños ocasionados por el sismo del pasado 11 de marzo en sus construcciones o equipos, así como a sus proveedores.